Miembros de 150 iglesias evangélicas del departamento de Masaya se unieron para celebrar por novena ocasión la cruzada Masaya para Cristo, un evento multitudinario organizado por misioneros coreanos que tiene como fin alabar y proclamar el nombre de Jesús. Hay muchos países, pero aquí en Nicaragua existe nuestro misionero que nosotros mandamos, por eso venimos aquí para apoyar su obra y trabajar juntos a la obra del Señor. Dios nos está diciendo que pasemos y bendigamos a toda esta nación de Nicaragua en el nombre de Jesús. ¡Masaya! ¡Aleluya! ¡Dale palmas fuertes al Señor! De esta manera así predicamos la palabra de Dios, llevamos la palabra de Dios a muchos, a como la Biblia nos manda. Más de 100 misioneros coreanos, tanto residentes del país como procedentes de Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur, mostraron su amor por Nicaragua y su enardecida pasión por compartir la palabra de Dios. Yo decidí venir aquí para misiones, para apreciar a Dios y adorar a Dios, y compartir la palabra de Dios y compartir la amor de Dios a otras personas. Buscamos la salvación, y la salvación está en Cristo, y pues aquí estamos alabándole. Por la gracia y la misericordia de Dios está maravillosa. Está maravillosa, porque hay muchas almas que vienen a los pies de Jesucristo. ¡Aleluya! 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 Esta fiesta de fe fue preparada con cuatro mesas de anticipación. La cruzada también se realizó en el municipio de San Rafael del Sur, con la participación de más de 80 iglesias. Belquis, Urrutia Baltodano, lo que se vive.